Bueno, ante todo, muchas gracias, gracias por recibirnos también, muy atento, fue una experiencia hermosa. Estamos trabajando sobre los medios de comunicación, basándonos en lo que es la televisión, con una pregunta disparadora acerca de que si los niños solamente pueden ver dibujitos en la tele, para abrir ese abanico y mostrarles que hay diversos temas que ellos también pueden tomar, y bueno, más que todo también que ellos sepan que hay un canal local. Y acá también en el pueblo cuentan con su propio canal. La importancia de la producción local. Y los chicos lo reconocen, muchos miran la tele, su papá, sus abuelos. Sí, sí, viste que te decía, yo te conozco, yo te miro la tele. Así que bueno, tan chiquitos, pero bueno, ya van aprendiendo sobre los medios de comunicación. Tal cual, sí, 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 aparte ellos saben muchísimo, reconocen no solo la tele, sino también la radio, diversos medios de comunicación, así que vamos por un buen camino. ¿Es la primera visita que realizan? Es la primera visita, sí, 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 la primera visita. ¡Gracias!